Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Siempre deben hacer lo mismo. Uno, opero. La primera con la segunda. Dos, opero. La primera con la tercera. Y tres, opero. La segunda con la tercera. ¿Alguien te va a decir que no lo hace? Mira. Que no tenga. Tengo que hacer esta con esta para que quede cero aquí. ¿Qué hago? Los profes le ponen a esto. Los profes le ponen F1, F2, F3. Entonces, para hacer que aquí yo en cero puedo hacer esto menos esto. ¿Vale? Voy a hacer. F2 menos F1. Los bases de cabeza. Si al principio no te sale de cabeza, lo escribe y ya está. ¿Vale? 18 van y calzados y 17 rojas. Menos. Yo es que le cambio el 5. Para restar. Yo no sé restar. ¿Vale? Ahora. Hago. La primera con la tercera. Aquí es muy fácil porque con restarme. ¿Vale? La primera se queda igual. La segunda es esta. La primera se queda igual. La segunda es esta. Y la tercera es esta. Y ya me ha fastidiado la vida porque yo quería hacer otro paso. Porque aquí quiero un cero. Pero es que ya me ha salido el cero. Si no ha salido el cero, tendría que operar estas dos. Pero bueno, como ha salido ya, una vez que lo tengo así, me queda. Lo vuelvo a poner con letra y me queda. Este sistema está escalonado. Y ya me ha salido la vida. Entonces, como digo, ¿qué es? Este sistema está escalonado. ¿Por qué? Ya me estoy dando. Vamos a ver. Y ahora puedo despejar la zeta. Zeta no diría 1, ¿no? Menos 2 pasa dividiendo. Ahora puedo despejar la i. 3 y más zeta. Puedo despejar la i. Igual a 2. Z es lo que genera el cerebro cuando estoy bien. Me estoy agobiando porque estoy leyendo. Como leí, va a haber 5 líneas seguidas más obvias. Con eso evito seguir leyendo. Y además lo verbalizo. Es que me agobio. Es de fastidio. ¿Cómo he ido? Estoy jugando al fútbol. No me defiendes que me agobias. Déjame meter gol. No, tío. Hay que defender, ¿no? Va a luchar. No matas que quema gol. Déjame que te dé gol. Tío. Habrá que luchar. Eso es como lo siento. Tengo una soledad de culeba. Agobio. Bienvenido al mundo real. Te vas agobiendo solo. Se me voy. Este no queda mal. Es que le escribo un botón. Esto agobiaste. No lo veo, no. Está agobiado, no? No lo veo. No lo veo. No lo veo, no lo veo. 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 ¿Cómo se llamaba el método para acceso con matrices? No lo veo. No lo veo. ¡Clamen! ¡Adiós!